Bueno, yo no lo entiendo realmente porque los programas de la Caja de Seguridad integran mucho las dos cosas. Por ejemplo, si usted ve el programa de enfermedad y maternidad, veamos esa parte de maternidad, la señora la asegurada con derechos de maternidad, digamos, hay que atenderla en la parte de salud y hay que atenderla en la parte de finanzas. Entonces, separar esas cosas hasta puede ser difícil para los asegurados. Y como yo lo veo, además va a generar más burocracia, porque tendríamos que tener dos directores, dos juntas directivas, dos administraciones para cobrar las cuotas. ¿Quién va a cobrar las cuotas? ¿Será que cada una cobra cuotas? A menos que se esté pensando en que esa es una vía de privatizar, yo no le veo mucho sentido. Obviamente me opongo rotundamente a que eso sea una vía de privatizar las dos partes fundamentales de la Caja de Seguridad. Una mejor solución a mi juicio es que sí, eso se puede hacer, que haya dos subdirectores, cada uno guiado más, pero sin romper la unidad de la institución. Se ha presentado un anteproyecto de ley en donde se busca que los asegurados se les garantice el medicamento, de no encontrarse en la Caja de Seguridad Social, comprarlo en una farmacia privada, y así la Caja de Seguridad Social reembolsa este dinero. Bueno, mire, eso es difícil por lo siguiente, porque, bueno, la ventaja que tiene la Caja de Seguridad es poder comprar en volumen. Entonces se imagina si, verá, todos a través de la Caja, porque nos van a reembolsar, compramos a precio de minorista. Realmente el gasto prácticamente sería prohibitivo para la Caja. Eso no tiene mucho sentido por eso. Además, ¿dónde compro? Por comenzar, todos sabemos que en Panamá la medicina al por menor es muy cara. Eso ya sería la primera. Pero en el segundo lado, usted puede ir a varias farmacias y ver el mismo medicamento a distintos precios. ¿Cuál es el precio que va a aceptar la Caja? Yo no le veo mucho sentido a eso. Yo entiendo que es una época electoral y la gente está haciendo propuestas electorales, pero no tiene mucho sentido. Lo que hay que ver es cómo se mejoran los procedimientos de compra de la Caja del Seguridad Social. Hubo la posibilidad de utilizar un organismo de Naciones Unidas para mejorar esa situación. Lastimosamente no se hizo, pero creo que ese pudo haber sido la vía y todavía, digo, eventualmente está abierta. ¿Con este anteproyecto de ley se busca llenarle los bolsillos de dinero a las casas farmacéuticas? Bueno, yo le puedo asegurar algo. A mi juicio, pues como economista, si mañana decimos que los fondos destinados a medicina en la Caja del Seguridad Social se van a gastar en las farmacias, en términos privados, lo más posible es que suba el precio. Si hay un aumento de la demanda, va a subir el precio. Entonces yo no le veo mucho sentido económico o financiero, ni siquiera de solución para el asegurado, pues imagínense una medicina cara, muy cara, o sea, hay medicinas que son muy caras, o sea, las medicinas de las enfermedades crónicas son carísimas. Entonces, ¿de dónde saca un asegurado pobre de dónde saca la plata para ir a la farmacia?